Hola, hola a todos. Bueno, primero les voy a hablar sobre Kao. He visto que los cinco minutos se pasan rapidito, así que voy a tratar de explicar en fácil y en bonito esta historia. Kao nace con esta frase. Hace ocho años este proyecto empezó conmigo y empezó con un cambio personal, en un camino de búsqueda personal. Yo era una persona llena de miedos, autoestima en el piso. Mi vida era fiesta y por afuera se veía súper lindo y divertida, pero por dentro claramente no me sentía muy bien. Entonces empezó simple. Un día escribí esto y dije, quiero que eso marque este nuevo inicio. Solo estando fuertes y conectados con nosotros mismos podremos encontrar nuestra mejor versión. Y decidí cada día trabajar para encontrar lo mejor de mí. Y ahí empezó la historia. ¿Cómo nace la idea? Súper fácil. Ella es Camila, les voy a contar. En este camino de fiesta, de trago, de desórdenes con la comida, juventud, decido un día que no me gustaba. Que no me gustaba cómo me sentía, el mundo laboral, me parecía tan enfocado en la rentabilidad, poco en la pasión. No me gustaba. Y decidí que quería crear algo que me hiciera vivir todos mis días bonito, contenta, alegre. Y así empezó. Yo salía de mi forma de vida desordenada. Camila, ahora les voy a contar quién es. Igual. Yo desde el lado de mucha fiesta, encuentro a través del deporte, una sensación igual. Emoción, adrenalina. Y dije, por aquí va el deporte. Y Camila encuentra, por otro lado, su calma desde el yoga. Yo boxeando, hice entrenamiento militar, me sacaron el ancho. Pero me sentí fuerte. Hice boxeo, me encantó. La fuerza, la velocidad, la emoción. Un poco de artes marciales. Encontré enfoque, calma. Y luego ella, el yoga. Y dijimos, ok, esto va a ser. La fiesta la encontramos. Eso es deporte, no es fiesta de la otra. Comunidad. Vivir rodeados de gente. Lindo. Alegría. Todo el día sonreímos. Y es verdad. Porque hacemos lo que amamos. Ay, perdón. ¿No me escuchan? Sí, te escuchamos muy bien. Ese es el problema, está muy alto. ¿Ya? ¿Qué? Ay, perdón. Voy a saltarme el video. Entonces, ¿qué encontramos? Que habían dos caminos. Y una sola intención. Hacer que la gente viva más feliz. ¿A alguien le interesa? Ya, muy bien. Todos queremos vivir felices. Entonces, encontramos que nuestro lado de adentro se quería encontrar con el lado de afuera. Tu cuerpo es muy lindo, se hace deporte, pero si por adentro no estás feliz, no funciona, no te sientes completo. Hay un lado de paz, un lado de boxear y pegar hasta liberar todo. El lado de paz, obviamente, respirar, parar, cerrar los ojos, sentirte agradecido. Se siente increíble. Eso también pueden hacer si vienen con nosotros. El lado guerrero, boxear, pegar, saltar, liberar la cabeza de pensamientos y dramas y rollos. Se siente increíble. Entonces, también podemos boxear juntos. Tres cosas que queremos encontrar todos los días en lo que proponemos. Intensidad y reto. La gente necesita sentirse retada para creer que puede. Hay que creer en uno y hay que retarse diariamente. Divertido. A todos nos gusta divertirnos. Y un mensaje. Siempre es bonito encontrar algo bonito. Cuando vas a un sitio y te tratan normal, es normal. Acá tratamos de dejar algo lindo a la gente siempre. Así. Eso es cierto. Entonces, nuestra filosofía está basada en cuatro pilares. Hay que hacer deporte todos los días. Segundo, hay que conectarnos por adentro. ¿Cómo nos sentimos cuando cerramos los ojos al final del día? Siguiente, hay que comer sano y ligero. Y hay que tener actitud positiva. Tratamos de contagiarle a la gente que viva bonito, feliz, sonría y se queje menos. Que eso, la verdad, que hace mucho bien. Solo para que se lleven con ustedes en qué pensamos como propuesta de valor. Primero, ¿cuál es el contexto de lo que sea que quieres hacer como negocio? ¿Cuál es tu contexto? ¿Quién es tu cliente? ¿A quién quieres darle algo? Segundo, para nosotros, una oferta única. Lo hemos creado. Lo creé yo. Y luego, lo rodeamos de gente. Y seguimos creando, creando, creando y siempre entregando algo nuevo. El valor de la marca es la cultura. Es que yo no me lo inventé porque estaba aburrida y quería hacer plata. Nunca pensé en hacer un negocio. Esto empezó porque yo quería contagiar algo que me hacía feliz, a mí. Me generaba alegría y quería que la gente viva eso. Y por último, el top talent management, lo pongo así, es contratar a gente que se emocione contigo. Que la gente que trabaje, tenemos un equipo, cada persona que trabaja con nosotros, primero amó el deporte que hacemos, el CAO, y luego lo invitamos a trabajar para que pueda contagiar a la gente de eso, que lo mueve a él. Entonces, se ha generado un círculo de personas que aman algo, que quieren transmitir algo. Esta parte de los números, bueno, es un poco donde estamos. Queremos tomar Latinoamérica y ojalá el mundo porque queremos contagiar a la gente de algo que les alegre la vida. Decimos que somos una empresa con alma porque nuestra misión es ayudar a la gente a vivir más feliz, fácil. Y es importante encontrar una misión fácil y simple. Una invitación, la que tú quieras, en tu producto, en tu empresa, en lo que plantees, una cosa clara que la gente va a encontrar. Y para nosotros es, entrena por felicidad. La gente, otro gimnasio venderá tal vez que tu cuerpo, otros te dirán que lo que sea. Nosotros queremos hacer a la gente más feliz. Y eso es CAO. Gracias, Ale. Gracias.